Historia de la Televisión Marplatense presenta Hoy en Historia de la Televisión Marplatense vamos a recordar un partido del 8 de octubre del 2005 entre Kimberley y Once Unidos Se juzgaba una fecha más del torneo José Carbone en la cancha de los primeros con un empate en 3 que pudo haber sido un premio salomónico a la valentía de los dos equipos que se atacaron pero tal vez se haya quedado corto con el mérito para Once Unidos que fue el que generó la mayor cantidad de oportunidades de jugadas de riesgo y el que tenía la victoria casi en sus manos sin embargo una innecesaria infracción de Sergio Pérez a Barros dentro del área le permitió a Kimberley ponerse 3 a 3 cuando ya iban 3 minutos de descuento Los equipos formaron con Espinosa, Cóceres, Montevani, Vega, Diluca, Manso, Luengo, Sarrielo, Alba, Méndez, Parra dirigidos técnicamente por Marcelo López Por su parte Once Unidos con Almirón, Vasco, Carvalho, Diano, Alioto, Martínez, Alioto, Álvarez, Otero, Castro y Villar dirigidos por Leonardo Durso El árbitro del partido fue Sergio Mela y estos fueron los 6 goles que contaron en ese partido del 8 de octubre del 2005 en la cancha de Kimberley Este fue otro informe de historia de la televisión marrotense con material exclusivo del archivo de Canal 10 de Mar del Plata Esperamos te haya gustado nuestro video no olvides suscribirte, comentar o seguirnos por nuestras otras redes sociales muchas gracias y hasta el próximo video